Tú eres el héroe que a mí me atrapa Tú eres el héroe que a mí me atrapa Si eres heroína dejaste la capa Que esta historia de los dos Fume de mono el mundo Olvidémonos en la aguja el reloj Vamos lento que la sé que tú no estás resuelta Aclarame ya la vuelta a esta situación Quiero verte rica y suelta Y si tú estás dispuesta Aclarame ya la vuelta a esta situación Eh, me gusta ser el problemática Tú eres bonanchona pero hace la maldad Ya está amaneciendo y la cosa no está clara Y pase lo que pase quiero que te quedes acá Daña mi mente y suena mi corazón Está compleja esta cosa del amor Tanto bobo que tiene la fila Ya no quiere que la persigan Dame el sisa que tú lo quieres así No vamos por ahí y no podemos escapar Dame el sisa que tú lo quieres así Quiero que me hagas bien, quiero que me hagas mal Tú eres el héroe que a mí me atrapa Si eres heroína dejaste la capa Que, 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 que esta historia de los dos Fumémonos el mundo Olvidémonos la aguja del reloj Vamos lento que la sé que tú no estás resuelta Aclarame ya la vuelta a esta situación Quiero gente rica y suelta Y si tú estás dispuesta Aclarame ya la vuelta a esta situación Dame el sisa que tú lo quieres así No vamos por ahí y no podemos escapar Dame el sisa que tú lo quieres así Quiero que me hagas bien, quiero que me hagas mal Yeah, 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 yeah Spaceboy Matiadería Caimán